El doctor Joffre Campaña, abogado penalista de prestigio, es la más reciente víctima de denuncias de injurias por parte de funcionarios del gobierno. Él está hoy aquí en larepublica.es. ¿Cómo está usted, doctor Campaña? Buenos días. Buenos días, Jorge. Un gusto. Doctor Campaña, ¿el gobierno está dirimiendo las controversias políticas con jueces ad hoc? Bueno, sin lugar a dudas que sí, pero mucho más grave que eso es que el gobierno está silenciando las críticas públicas a sus funcionarios con procesos judiciales de esta naturaleza, que es mucho más grave porque, en definitiva, lo que está en juego y en entredicho es la facultad y la capacidad libre de los ciudadanos de cuestionar al poder, de cuestionar el ejercicio del poder. Y eso en una sociedad que piensa o que se pinta como democrática es terrible y, de hecho, la deslegitima. Usted dice que está tratando de silenciar las denuncias. ¿Usted presentó una denuncia o simplemente hizo una insinuación contra el ministro Serrano? No, mire, Jorge. Lo mío fue mucho más puntual. Hubo un almuerzo en la ciudad de Guayaquil los primeros días del mes de enero de este año, en que el ministro Serrano estuvo acompañado del contralor de la República y de un muy conocido corredor e intermediario de seguros que ha sido, en el pasado, severamente cuestionado por ciertos profesos. Ante una reunión pública de un funcionario tan importante como el contralor, que investiga y que tiene la misión de investigar procesos de contratación de seguros. Así debería ser. Un ministro del interior, reunido según Almuerzo Público con un intermediario de seguros, motiva a que la fotografía a la que yo tuve acceso de ese almuerzo fuera subida vía Twitter. Y con un cuestionamiento muy simple, claro y directo al ministro. Ministro, ¿qué están tratando en esta reunión? Explíqueme. Y entonces el ministro lo que hace es responder de una manera, francamente, que yo no la entiendo, y responde que él está reunido porque el señor Sánchez les está pasando información sobre un violador asesino que es socio de un empresario en el negocio de carros robados. Obviamente, como usted comprenderá, Jorge, es una respuesta absurda de un ministro, una respuesta, además, que yo entiendo es falsa, porque si esto fuera verdad, ¿dónde está la denuncia del ministro del interior en la Fiscalía? sobre el negocio ilícito, o ¿dónde está eventualmente la denuncia del Contralor de la República? Porque si hay un empresario de seguros que les denuncia temas de carros robados, esperar es que se presenten las acciones legales correspondientes. Pero no, esa fue una evasiva del ministro, y en definitiva, el ministro lo que hizo, no sé asesorado por quién, es un par de meses después, porque ni siquiera fue una reacción inmediata, sino un par de meses después presentar una querella penal en Guayaquil en un día sábado, supongo yo que para que vaya donde algún juez dedicado, algún juez de turno, y presenta una querella por injuria no calumniosa grave, según él mismo anticipó en su cuenta de título. ¿Denuncia? Entonces... ¿Acción contra usted? ¿Acción legal contra usted? Sí, sí, una querella penal, un juicio penal en mi contra, patrocinado, entre otros, por el doctor Caupolicán Ochoa, que es público y notorio, es el abogado del presidente de la República. Claro. Entonces, claro, esto es lo que está presentado en este momento. Ahora, ¿por qué le pareció a usted tan extraño, al extremo de que lo presentó la foto en su cuenta de Twitter, que dos funcionarios públicos se reúnan con una persona que se gana la vida con el tema de seguros? ¿No estamos todavía libres los ecuatorianos, por lo menos, de almorzar con quien nos parezca? Sin duda que los ecuatorianos no, los funcionarios públicos sí, y los funcionarios públicos deben rendir cuentas de sus actos. Pero mire, Jorge, ¿por qué me pareció muy sospechoso y grave? Yo tengo en mis manos un documento, muy importante, del año 2012, diciembre del 2012, documentación de la Asamblea Nacional, es decir, documentación oficial, dirigida por un asambleísta al coronel de policía de Estado Mayor, Esvar Jiménez Ruiz, delegado del ministro del Interior para Compras Públicas. Y en este documento, ya en el año 2012, le denuncian el tráfico de influencias que estaba haciendo Diego Sánchez, teniendo acceso a información privilegiada en la contratación de seguros del Ministerio del Interior. Hay una denuncia abierta y pública de tráfico de influencias, en que menciona que el señor va, que va a nombre del ministro del Interior, y que a nombre del ministro del Interior revisa pliegos de contratación de forma absolutamente ilegal. Y en esta denuncia le dicen, inclusive, que resulte inaceptable que partes interesadas concurran previo a la convocatoria de una licitación al ente contratante, que sean recibidos, que recaden información, y todo esto en contradicción con la ley de contratación pública. Es decir, este es el antecedente del señor Diego Sánchez con el ministro del Interior. Entonces, por supuesto, cuando se produce un almuerzo a la luz pública, en un importante restaurante, protegidos por vehículos oficiales, guardaespaldas, etc., con este personaje que había sido ya denunciado por tráfico de influencias, y el ministro del Interior, el tema no es que los ecuatorianos están en libertad de almorzar con quien quieran, sí, los ecuatorianos normales, sí, pero ellos son funcionarios públicos, y en particular el ministro Serrano, un funcionario que debe rendir cuentas. Pero no es preferible que esos funcionarios se reúnan en público en un restaurante concurrido y conocido y no lo hagan a media luz, a puertas cerradas, a parte de la vista. Entonces, ¿no sería eso verdaderamente sospechoso? Y más bien esto no. Jorge, las actuaciones de los funcionarios públicos deben desarrollarse en los despachos de los funcionarios públicos. Si el señor Diego Sánchez tiene necesidad de hablar con el ministro o con el contralor, deben pedir citas en las dependencias públicas y ser recibidos en las dependencias públicas. Porque de lo contrario lo que ocurre es que hay una camaradería altamente sospechosa. Porque cuando existen antecedentes, ¿cuáles son los antecedentes? Denuncias de tráfico de influencias del señor Sánchez en contratación de seguros del Ministerio del Interior. De otra parte, la contraloría investigando justamente contratos de seguros de diversas entidades públicas en las que aparentemente el señor Diego Sánchez actúa como intermediario o como corredor o como comisionista en definitiva. Luego, otros cuestionamientos de algunas otras personas importantes que están inclusive detenidas y que tienen allí un problema en contratación de seguros o quién se queda con los corretajes de seguros que pagan muy suculentas comisiones. Son temas que simplemente, porque son de interés público, que comprometen recursos públicos, deben permitir a un ciudadano como yo preguntarle al ministro qué temas se están tratando. Lo que el ministro debió decir fue, pongo ejemplos, el ministro debió decir somos tan buenos amigos que estamos organizando la fiesta de un amigo común. Ah, muy bien, perfecto, terminado el asunto. Pero ¿cuál fue la respuesta del ministro del Interior? El señor Sánchez nos está pasando información sobre delitos. Te pregunto, ¿qué? ¿delitos de robos de carros? ¿Se reúne en un almuerzo a la una de la tarde para dar esa información? Porque si el señor Sánchez tiene información de delitos, debe presentar la denuncia en la Fiscalía. Pero no lo ha hecho. Si tienen información que se la transmiten al ministro del Interior, ¿dónde está la denuncia presentada por el ministro del Interior? Y algo que suena muy irrisible, Jorge, o muy aparentemente intrascendente, ¿quién paga la cuenta de ese almuerzo? ¿La paga el señor Sánchez? ¿Por qué pagaría un señor un almuerzo caro probablemente a altos funcionarios del Estado para denunciarles problemas con carros robados? No tiene sentido. Luego, si esto lo pagó el ministro del Interior, ¿lo pagó con su peculio o con dinero del Estado? Yo creo que son temas que parecen intrascendentes, pero que son sumamente importantes en un Estado donde debe existir transparencia en la actuación de los funcionarios públicos. Usted no solamente utilizó la expresión altamente sospechosa, sino que en sus expresiones parece haber alguna insinuación de que ahí hay algo turbio. ¿Qué sospecha? No, Jorge, no. Esa es la idea que le ha querido dar el ministro del Interior cuando en un tuit me dio en su momento 24 horas, dije, para que yo le pruebe mis insinuaciones o mis presunciones. A lo que yo le respondí al ministro que yo a él no tengo que aprobarle nada, porque yo como ciudadano tengo el derecho de cuestionar al poder. Y por el contrario, quien tenía un gran problema de ética pública era el ministro Serrano. Él tiene que explicarle al país qué temas trataba. Doctor Campaña, le recuerdo que en el Ecuador ha sido abolido el derecho de los ciudadanos, no legalmente, pero ha sido abolido el derecho de los ciudadanos de cuestionar al poder en los hechos. Bueno, se trata de eso, Jorge, al final, y se trata de un tema importantísimo. Mire, ¿qué es lo que está pasando? En el Ecuador está pasando que se buscan mecanismos para, a través de una justicia que todo el mundo sabe que no es transparente, silenciar cualquier conducta o cualquier actuación de aquellas personas que cuestionamos al poder. Porque yo hago énfasis en esto, yo no tengo la más mínima intención de injuriar al señor Serrano. Yo al señor Serrano no lo conozco, no sé quién es, no sé antecedentes mayores, más allá de que si usted pone el nombre de él en el internet salen cosas verdaderamente espantosas. Pero yo no tengo conocimiento personal de él, por lo tanto... Perdóname que le interrumpa, ¿qué cosas espantosas salen del señor Serrano? Hay denuncias gravísimas de orden personal del señor Serrano. Basta poner en el internet su nombre y va a haber usted, Jorge, denuncias muy graves de orden personal, incluso vinculadas con delitos sumamente graves. Que en el Ecuador no sé si se han investigado o no, pero que en su momento tendrán que investigarse. Pero a lo que voy, Jorge, la estrategia es, como hay una justicia que no es imparcial, como hay antecedentes de juicios rapidísimos, tipo jueces paredes que dictan sentencias que todo el mundo, y se ha comprobado judicialmente que no las dictan ellos, sino abogados en ejercicio, como hay un proceso de manipulación tan grave que inclusive llegan al extremo de jugar a la veces sí, a veces no. Me refiero a la última decisión de no acatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana, en que el Ecuador presenta en ocasiones pedidos de medidas cautelares, para el caso del señor Serrano. Es decir, el Estado de Ecuador pide medidas cautelares, y luego cuando la Comisión Interamericana concede medidas cautelares, le dicen, no, ustedes no tienen competencia. Es decir, tienen competencia cuando el Estado pide, pero no hay competencia cuando la pide un ciudadano. Entonces, todo eso se enmarca en una estrategia global y común de evitar la crítica pública, evitar el escrutinio público, evitar el cuestionamiento público de las actuaciones de los gobernadores. Un minuto. A mí el señor Serrano, en lo particular, no me merece ningún tipo de interés ni expectativa, porque no lo conozco, no es mi amigo, no es mi enemigo, a tal manera que yo no tengo ninguna intencionalidad de injuriarlo ni nada que se le parezca. Pero cuando yo veo a un ministro del Interior en funciones, en una reunión que, en mi opinión, no debería darse, o en una reunión que se da con personajes cuestionados en contratación de seguros, yo creo que tengo el deber como ciudadano de cuestionar al poder. Y ese cuestionamiento del poder debería ameritar una respuesta ética desde el poder, y no una respuesta burlona y jocosa, y además pienso yo que absolutamente falsa. Tan falsa que ya le he pedido oficialmente al Ministerio del Interior que me den copia de la denuncia que debió presentar en el evento de que el señor Sánchez le hubiera dicho en efecto que había denuncias. Pero no solo eso, Jorge, ya estoy llamando a confesión judicial al señor Sánchez, para que el señor Sánchez en confesión judicial y bajo juramento nos responda qué tipo de denuncias estaba haciendo al ministro Serrano, quién pagó esa cuenta, si esa reunión fue casual, si el contralor estaba anticipado antes que se iba a reunir, si el contralor sabía o no que se iba a dar la reunión, una serie de cuestionamientos. En todo caso, la primera respuesta, por lo menos, del señor Serrano ha sido presentar contra usted una denuncia, entiendo que es por injurias calumniosas... Injurias no calumniosas. No calumniosas, perfecto. Que se sancionan con prisión, por supuesto. ¿Usted está dispuesto a ir a la cárcel? Porque si nos atendemos a los antecedentes de la forma de proceder de los jueces durante el correísmo, usted será condenado. Mire, Jorge, yo creo que en este caso en particular no lo va a tener muy fácil el ministro Serrano, porque este documento que yo le he demostrado es uno de muchísimos que tengo. Es decir, acá no se trata de que estamos hablando de un ministro a quien se está cuestionando sin más por un almuerzo en un lugar público. No, yo he cuestionado al ministro Serrano por un almuerzo en un lugar público con un comerciante de seguros severamente cuestionado, acusado de tráfico de influencias, que ha participado en comités de licitaciones del Ministerio del Interior y que ha participado en ocasiones como miembro de la Comisión Técnica o Asesora, lo que demuestra que hay una estrecha vinculación entre el ministro y él, porque por algo es nombrado delegado. Entonces, ese cuestionamiento al poder va a fácilmente ser demostrado en un proceso judicial. Y como yo dije en alguna ocasión, yo no creo que tenga un problema, Jorge. El problema lo tiene el ministro, porque el ministro tendrá que explicarle al país esa reunión y en un proceso judicial y con actuaciones de terceros que tendrán que validar lo que él afirme o niegue. Entonces, yo francamente no espero que esto prospere. Yo creo que esto de aquí caerá por su propio peso por una razón vital, o por dos razones vitales. Una, para que exista injuria tiene que haber ánimo de injuriar. Yo no tengo ningún ánimo de injuriar. Mi ánimo es cuestionar al poder. Es una cosa totalmente diferente. Y segundo, Jorge, y eso lo saben los abogados en ejercicio, una opinión, porque eso es un Twitter, una opinión a través del Twitter en el Ecuador no está tipificada como delito. Tanto no está tipificado que el nuevo Código Orgánico Integral Penal recién tipifica la injuria vía Twitter. De tal manera que estamos hablando de un ejercicio pleno de la libertad de expresión que no está tipificado en el Ecuador y que por tanto no puede ser bajo ninguna circunstancia merecedora de una sanción penal. Pero no podemos creer que el ministro Serrano, con todo el inmenso aparato del Estado que está para apoyar a sus ministros en estas contiendas políticas, no se asesoró suficientemente bien y impensable que no sepan cuál es el camino legal para condenarlo a usted y para que el ministro Serrano sufra una derrota en un proceso judicial. Jorge, el problema es que a veces el poder obnubila. Y yo le pongo un ejemplo. Usted recuerda que el presidente de la República me demandó por 10 millones de dólares. La Corte Nacional rechazó esa demanda. Por supuesto los abogados han apelado, pero la primera decisión judicial fue rechazar esa demanda. ¿Y rechazar por qué? Porque no tiene fundamento de ningún tipo. Asimismo, yo creo que en este caso en particular, el poder a veces ciega a los funcionarios y creen en ese proceso de pérdida de la conciencia o de la realidad porque se produce una circunstancia especial, no sé ni cómo calificarlo, francamente. Pierden la dimensión de las cosas, Jorge. Y piensan, piensan que todos los jueces son jueces de palo. Y están equivocados, Jorge. Hay por supuesto jueces de palo, pero hay gente muy seria en la función judicial. Y además algo importante, los jueces serios de la función judicial saben que si se desvían del camino van a haber acciones de regreso. Entonces se les puede pedir a algunos ciertas cosas, tipo paredes, pero no todos son paredes. Y es más, al interior de la función judicial, en la que tengo muchísimos amigos, muchísimos jueces de este gobierno, son muy amigos míos, y me comentan y me dicen abiertamente, primero que me respaldan, se mantienen solidarios, y luego critican y cuestionan conductas de este tipo y por supuesto se diferencian de forma pública y abierta de lo que significan los paredes de las cortes. Qué bien. Doctor Campaña, sí, y esos jueces que se han mantenido pegados a la ley y no se han vuelto simplemente obedientes del poder, tarde o temprano serán reconocidos y serán reconocidos muy afectuosamente. Sí, muchos de ellos, Jorge, han sido ya sancionados, pero el tiempo para las injusticias no es eterno. Y eso es muy importante, y eso los jueces lo saben. De tal manera que yo tengo en ese sentido mucha calma, mucha tranquilidad, y al contrario, creo que es una magnífica oportunidad que el ministro Serrano me ha dado para desnudar probablemente, dependiendo de cómo se sustancia ese juicio, muchas verdades que seguramente los ecuatorianos estarán ansiosos de conocer. Sin duda, sin duda, estamos muy ansiosos de conocer muchas verdades, muchas que están ocultas y que están tapadas por toda esa campaña contra la prensa independiente y contra cualquier sector crítico a lo largo de estos siete años y medio. Doctor Campaña, muchas gracias por haber estado hoy en la República. Buenos días. A usted, Jorge, muchísimas gracias. Un saludo a los oyentes. Muchas gracias, doctor Joffrey Campaña. Gracias.